¡Gracias a ver! Tengo triste y derrotado ¡Y arriba Juárez! Tengo triste el corazón Me alcanzé cada intento de amor La verdad de no poder olvidar Solo tú sabes dar ese amor Te lo hay por favor Por favor Perdóname Olvídalo Todo acabado entre tú y Dios Desde la noche que a mi Cristo que a Dios Empecé a olvidar Olvídalo Olvídalo Ahora yo soy que a ti te haré Perdóname Perdóname Ahora sé muy bien que la vida sin ti no la puedo vivir Y ahora quiero volver Olvídalo Olvídalo Pero por favor Olvídalo Oh Olvídalo Perdóname, perdóname Ahora sé muy bien que la vida sin ti No la voy a vivir Perdóname 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 El dolor, el dolor, el dolor